Y Jin confirma la fecha del estamiento en un mensaje para ARMY. Jin enorgulleció a los fans cuando Beat Heath confirmó que retiró su solicitud de retrasar su servicio militar y que se listaría para finales del año. El anuncio sorpresa siguió al exitoso concierto de Jet to Come in Busan del grupo el 15 de octubre, realizado frente a 50 mil personas en Busan, a Said Main Stadium y 50 millones de personas adicionales que transmitieron el concierto en vivo desde casa. Junto con el anuncio de Jin que canceló su solicitud por el retraso del servicio, también se anunció que el resto de los integrantes también llevaría a cabo un servicio militar en función a sus horarios individuales. El grupo reclamó poderosamente la narrativa impulsando por el debate de los medios, el gobierno y los internautas de la posibilidad del gobierno de eximir a BTS del servicio militar. Como el grupo nunca lo solicitó al hablar sobre el delicado tema, el grupo dijo repetidamente su intención de hacer su servicio militar. Y los medios dijeron hoy que Jin pasaría por un campo de entrenamiento en Yongchon, provincia de Yonggi, durante cinco semanas y se desplegaría en las unidades de primera línea para el resto de su servicio militar. Cuando se le pidió una declaración, Hype Labels declaró inicialmente que los detalles eran difíciles de confirmar. Dijeron, es difícil confirmar los informes. Por favor, entiendan. Jin acaba de hablar sobre los informes, aparentemente confirmándolos en un mensaje a ARMY en Weavers. Jin inició haciéndole saber a ARMY que no querían que la información se divulgara de esa forma, dejando una solicitud reflexiva para los fans. Aunque se lanzó un artículo que esperaba que no se publicara, ARMY no puede venir al campo de entrenamiento. Habrá muchas otras personas además de mí y podría ser peligroso debido al caos. Te amo, ARMY. Jin expresó su deseo de que ARMY no vinieran al campo de entrenamiento para su seguridad y demostró que sigue pensando en ARMY. Y ARMY están impactados por la influencia de Jungkook en Qatar 2022. Aunque muchos no conocen el K-pop, parece que la popularidad de Jungkook se disparó en la Copa del Mundo. Un foro coreano mostró cuánta influencia global tuvo el rendimiento después de revelar las estadísticas de YouTube. Según la información, los videos que incluyen a Jungkook para la Copa del Mundo ocupan los principales videos de tendencia en el mundo. El primer lugar en YouTube como era de esperar fue el video de la actuación de Jungkook en el sitio web oficial de la FIFA en YouTube, que obtendría más atención global y sería visto incluso por aquellos que no son fanáticos de BTS. Este video tiene más de 24 millones de visita en poco menos de una semana. Después de esta confusión sobre el tiempo de lanzamiento, el video en segundo lugar fue el video musical oficial de la canción Dreamers. Después de filmarlo en octubre fue agradable para ARMY ver el producto terminado y luego de ser lanzado en el canal de la FIFA ganó más atención global. El video actualmente, cuando estamos grabando esto, tiene 18 millones de visitas. El video en tercer lugar es la actuación completa que se publicó en el canal de YouTube de Bangtan TV, con más de 17 millones de vistas al momento de ser grabado esto. Después de las estadísticas, algunos fans comentaron lo siguiente. Creo que la multitud vitoreó en voz alta debido a que la actuación dejó una fuerte impresión. Incluso las personas que normalmente no elogian a los idols decían que era genial. Hubo tantos comentarios que decían que era genial. A muchos también les recordó a Michael Jackson, entre otros comentarios. No fue solo el video donde se sentía la influencia de Jungkook. En Twitter, un ARMY compartió que los fans no solo estaban sorprendidos por el impacto de Jungkook que estaba teniendo en los locales, sino que seguía siendo una de las principales noticias en la televisión coreana. Aunque Jungkook ha regresado a Corea y la ceremonia de apertura parece que durará mucho tiempo. El impacto de la actuación y el talento de Jungkook seguirá siendo un tema candente y esperemos que trascienda en el tiempo. Y Jin hace una impactante petición a los fans. En medio de los preparativos para que Jin vaya al ejército, él dejó en claro lo importante de mantener la cordura a sus fans, pues puede ser peligroso irlo a visitar. El idol hizo una importante petición a sus fans después de las declaraciones de su agenda sobre su enlistamiento y la fecha en la que podría enlistarse en el ejército surcoreano. Aunque no quería que el artículo se publicara, ARMY no debería venir al centro de entrenamiento. Habrán otras personas además de mí. Y puede ser peligroso si hay mucha gente. ARMY, los amo, dijo Jin a través de Weavers. Haim no ha revelado la noticia, pues su ingreso el 13 de diciembre quedará aún en el aire, pero varios medios de Corea han revelado que esa será la fecha del ingreso del popular idol. Tendremos que esperar a confirmación oficial. Y ARMY celosas de que Jungkook tenga una cariñosa interacción en Qatar. Esta noticia se volvió viral en redes sociales, pues unas personas que estuvieron con el cantante compartieron su trato personal. Él recientemente estuvo en Qatar cumpliendo con sus deberes en la inauguración de Qatar 2022. Estuvo hospedado en un prestigioso hotel y el hotel no tenía hospedaje para el público, por lo que el personaje que trabajaba en ese lugar solo atendía los requerimientos del cantante. Después de la presentación en Qatar, el idol fue visto regresando a Corea. Muchos publicaron el encuentro personal que tuvieron con el idol, donde pudieron compartir con él de manera privada y en total calma. Siendo esto poco usual, los afortunados serían los encargados de que el artista pudiera disfrutar de su estadía en el hotel. El personal encargado de los servicios del hotel. En los videos se ve a mujeres felices compartiendo y hablando con el idol. Después tuvieron un tiempo para hacer videos y sacar varias fotos con él. En cuanto a los videos se hicieron virales y ARMY compartió los celos que sentía porque estuvieron literalmente muy cerca del cantante. Pero, ¿tú qué opinas? Dale like si te gustaría estar así alguna vez, tal vez se te cumpla, y like si te dieron celos.